Miren, hasta toda la población lo que estamos realizando ahorita es el destape del drenaje que nos ha ocasionado muchos problemas ahorita en este tiempo de aguas y anteriormente igual se ha suscitado esta situación de que se tapa el drenaje aquí entre la revolución mexicana y la 5 de mayo, entonces ahorita lo que se está realizando es el rascado ahorita del drenaje para cambiar el tubo que fue motivo que se tapó por varias piedras del peso de los carros entonces ahorita lo que se realiza es el cambio de tubo para que todo funcione bien y ya no nos esté generando más problemas este tipo de situaciones también con lo anterior, el día de ayer, lo que fue en la parte de aquí arriba de Turbide se nos chispó un tubo de agua potable por el motivo de que la máquina rascó y lo rompió entonces al momento de colocarlo se echó el agua y el tubo se chispó por el tal motivo igual ya quedó, las personas ahorita ya les pido paciencia un poco de paciencia porque pues estas situaciones si no se arreglan en un ratito se lleva un tiempo, acabamos de empezar ahorita en esta administración acabamos de empezar ahorita con esta área, estaba yo en el área de servicios entonces ahorita por tal motivo pedimos paciencia igual para la repartición del agua que es un problema igual mayor, que nos está generando problemas pero ahorita primero Dios ya se va a solucionar esto si mira ahorita este, está en proyecto ya el pozo que es, que está en el Sabinal un pozo que va a ayudar mucho a la población en la que es la quinta, la sexta parte de la Tepa y parte del centro, a ver si podemos colocar un tubo para que nos pueda ayudar y los pozos que están ahorita este, pues sirviendo el agua potable que es el pozo del San Juan lo podremos aventar ya con mayor frecuencia a Vistahermosa que es la, la más afectada junto con Tepa con la comunidad de la Tepa, entonces, este, pues les pedimos su paciencia a ver si primero Dios en noviembre ya está funcionando el pozo del Sabinal ya en una entrevista había, este, dicho Beto que ya está en función gracias a la contadora Rosalinda que fue quien gestionó el pozo, ¿no? entonces, este, igual le invito a la ciudadanía a que, pues, paguen su agua porque, pues, es el motivo de que, pues, luego por eso surgen imprevistos de este tipo porque no hay presupuesto para, para comprar material necesario, ¿no? la población para poder manejar mejor esta situación y se les invita para que, pues, paguen su recibo de agua, ¿no? los que deben 5, 6, 7 años, 2, hasta 2, 3 años que es un 30% de la población la que paga puntualmente que por, dicen ahora sí, como dice el dicho, pagan justos por pecadores, ¿no? entonces, pues, sí, se les sigo invitando para que vayan a realizar su pago de agua potable